No, las declaraciones aún siendo simpáticas y teniendo mucha razón Sánchez en lo que dijo coincido con Sergi Fidalgo en que son muchos brindis al sol son muchas veces las que prebostes del Partido Socialista ya en retirada, en franquísima retirada se han manifestado contra Sánchez pero luego a renglón seguido manifiesta que votan a Sánchez y refrendan de alguna manera todo el sanchismo con lo cual ojalá, queremos pensar yo creo que estamos muy faltos de cariño y queremos pensar que hay gente en el Partido Socialista con dignidad y que le importa a España, ojalá sea así y sea una rebelión pero me temo muy mucho que no va a ser así